Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo un vídeo de un airdrop de ZK Sync Era. Estaremos interactuando con una plataforma que es nueva, que sirve para crear colecciones de NFTs muy sencillo. Y haremos tres transacciones que costarán alrededor, todas juntas, de 3 dólares. Y deciros que esta plataforma está interesante porque ha recaudado 23 millones de dólares y entre ellos están Polygon Labs y Coinbase. Entonces, pinta bien. Venimos a esta página y vamos aquí. Le damos a deploy, tal y NFT drop. Una vez aquí le damos a deploy now. Le damos un nombre. Realmente esto no importa, es solo para... No importa el nombre, la colección será para nosotros. No va a ser pública, no va a mentirar nada, vamos a poner cualquier cosa. Sí, deploy now. Vale, pues un mes haya aceptado la transacción, habremos hecho el primer paso. Después venimos aquí, Climb Conditions. Y Add Face. Le damos a Only Owner. Y vamos a generar otra transacción y la aceptamos. Después vendremos a este enlace que deja este chico y descargaremos, vale, aquí, esta NFT data. Y una vez lo hayamos descargado, vendremos aquí a NFTs. Patch Unblock. Aquí buscamos el archivo y le damos. Bajamos. Le damos a Next. Y Rebel Open Mint. Vale, y aquí. Una vez hayamos acabado lo de Patch Unblock, venimos aquí y le damos a Claim. Claim NFT. Y Claim. Y hasta habríamos hecho todo, de crear la colección, subirla, y también ahora hemos clameado el primer NFT. Entonces hemos hecho ya todos los pasos. También deciros que descargarse el archivo de aquí. Entiendo que haya gente que le dé reparo. Pero bueno, solo mostraros que este iDrop, esta info, le he sacado de Atom Research. Que, no chicos, que hacen un montón de iDrops. Van un montón hechos. Tienen 22k de followers. Y son gente que hace bien las cosas, vale. Entonces, si no os fiáis, no lo hagáis, vale. Pero que sepáis eso, que he sacado de aquí el iDrop y que todo está bien. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Si os gusta la info, por favor, suscribiros, dadle a like, que nos ayudáis muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.